¡Yeah! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Gerai en un nuevo vídeo para el canal y continuamos con Assassin's Creed Valhalla en otro capitulazo más. Chicos, suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y vamos con el capítulo de hoy que la verdad que se viene bastante, bastante top. Aquí estamos en el campamento de Soma, así que vamos a hablar en primer lugar con ella. No sin antes enseñaros unas cuantas cositas, porque antes de empezar el capítulo, incluso he estado por reiniciarlo, pero bueno, lo voy a enseñar porque me fui a Reda, he ido a hacer las dos misiones estas diarias que te ponen lo de los ópalos, chicos, para conseguir 10 de ópalo, y una de las misiones me ha mandado a esta zona de aquí, o esta zona que es nueva, que es Anglia Oriental, me ha mandado a este campamento, de hecho, escondite del bosque, y había un puntito de riqueza, que era un arma, ahora os lo voy a enseñar, pero justamente aquí había un pibito de estos de la orden, que era este, Gifle. Así que esto no lo habéis podido ver, ha sido un pequeño fallo, así que os lo enseño por aquí. Hemos matado a este Gifle, guardián de la abundancia, y eso, chicos, nos ha tocado matar uno de la orden, no lo habéis podido ver en capítulo y demás, ha sido un pequeño fallo, pero bueno, nos han dado los 5 de ópalos, y ahí había un tesoro, que era esta arma, espada larga, carolingia, que vais a ver que está súper guapa. No la he probado, solamente la equipé para ver cómo iba, y fijaros qué pedazo de bicha, la verdad que está guapísima. Este es el ataque pesado, como veis, tiene una pinta acojonante, y si le damos al L1, que es el bloqueo del escudo, eso es lo que hace. Hace como un ataque ahí para adelante, y está bastante, bastante, bastante guapa, eh. Yo voy a coger mi achita y mi escudo, que ya sabéis que a mí me gusta bastante, además le tenemos en muchísimo nivel. Así que nos ponemos nuestro escudo y nuestro achita. Así que de momento, eso es lo que ha pasado fuera de cámaras. Ya sabéis que dije que no iba a hacer gran cosa fuera de cámaras, pero he intentado hacer eso de los ópalos, para, yo que sé, para coger 10 de ópalo, y para una cosa que hago, chicos, pues imaginaos. No sé, nos ha tocado matar al Gifle. Pues, se me olvidaba también, dijimos que en el anterior capítulo íbamos a gastar los 8 puntos de habilidad, así que va a ser lo que vamos a hacer. Voy a coger este puntito de aquí, este de daño de asesinato, para que me abra esta zona. Así que en primer lugar vamos a coger este, y a ver cuál es la primera zona. Bueno, la primera zona no, la zona nueva. Tenemos Roce de la Muerte. Esta es la habilidad que nos dan. Aquí ya, este camino, es camino del oso. Esto es camino del oso también. Esto ya también es camino del oso. Y esta debe ser la última zona que nos queda ya por descubrir. Y ya tendríamos todo el mapa. Bueno, aquí también hay otra. Pero ya tenemos casi todo el mapa del cuervo, por lo menos descubierto, para ver dónde podemos tirar. De hecho, esta nueva zona que hemos abierto, está esto de aquí. Que ya sabéis que me gusta coger todo. Todas las que podamos de esta, de la senda del cuervo. Así nos da un poquito más de ataque, de aturdimiento, de probabilidad de crítico. Que eso está bastante, bastante bien. Cuerpo a cuerpo. Por aquí tenemos otra de la senda del cuervo, que estaría bien cogerla. Daga no me interesa. ¿Qué hago chicos? Voy a intentar ir por aquí. Voy a coger esta, y así cogemos todas las del camino. Ahí está. Daño a actitudes. Daño a asesinato. Evasión. Y daño cuerpo a cuerpo. Así luego ya cuando subamos de nivel, ya cogemos esta de aquí. Y luego ya podemos ir a descubrir esta zona. Y esta habilidad de aquí. Que es esta de esquivar y rodar. Que también viene bastante bien. La verdad. Y ya somos poder 68. Que está muy, pero que muy top. Y venga, vamos con la misión principal. Vamos a hablar con Soma. Y a ver qué hacemos chicos. A ver qué hacemos en este capítulo. Yo siempre estoy preparado. Se viene conquista chicos. Me gusta recibir órdenes de nadie, excepto de tu Jarl. Yo lucho por Sigurd. Por nadie más. Mientras estés en este barco, Dag. Lucharás por mí. Y por la lealtad de Soma. Te guste o no. Vale. Tenemos que ir. Aquí justamente. Vamos a coger la pequeña barquita esta. Esta zona está chula también con todas las barquitas. No sé si en esta zona habrá anguilas. Tenemos que cazar una anguila chicos. A ver si la encontramos. Para poder terminar aquella misión que nos dejamos a medias. Aquella misión. Esos misterios del mundo. Y aquí tenemos otro misterio también por el camino. Que puede ser que le hagamos y nos le quitemos de encima. Ya que esta zona tampoco está muy explorada. A ver si sale. A ver si es una misión o qué es. Estamos al lado. Estamos muy cerquita. Estamos a 70 metros. Y sí. Es una misión. Vamos a ver qué tenemos que hacer en esta misión. Malditas ratas. Algo tenemos que matar. ¿Las tierras, anciano? Son las ratas. He probado con todo. Con Sosa. Con Saltamontes. Hasta contraté a unos niños para que las mataran. Necesito un milagro. Son un problema. Han arrasado tus cultivos. Los ratas no son asuntos de los dioses. ¡Ja! Los paganos y sus dioses. Lo único que quiero es echarlas de mis tierras para alimentar a la gente del condado. Necesitas auténticos guerreros para espantarlas. Mis pobres campos. Dios mío. ¿Por qué me envías esta plaga? A ver qué es lo que tenemos que hacer aquí, chicos. Vamos a seguir todo el rastro este. Pues yo no sé ahora mismo qué es lo que tengo que hacer aquí. Porque aquí tenemos la brocha de pintura. Pero es que no tengo ni idea. Hay a veces que te ponen este tipo de misiones. Pero no sabemos qué hacer con ellas. ¡Fuera, ratas! ¡Largo! ¡No te acercas a mi castillo! Creo que tu ejército de gatos tiene un destino para cumplir. ¡Eres la freya de las marismas! ¿Qué? ¿Quién demonios es freya? ¿Quién demonios es freya? ¿La ramera que se quiso comer a mi gata reina la semana pasada? Da igual. Es una curiosa que al igual que tú, libra su contienda en compañía de gatos. Muestra tus garras, buena señora. ¡Sí! Pues son vigorosos. Ya lo creo que sí. Así que nos va a dejar a sus gatos para que nos comamos a las ratas. ¡Usa esta llave si quieres comprobarlo! ¡Mis queridos niños! Ni tan mal, ¿no? ¡Eso es! ¡Id a los campos, pequeños! ¡Librad vuestra batalla! Un ópalo muy rico. Y ahora los gatos se van a ir a comer. ¡Ay, acariciar! Vamos a acariciarle. Me le quedo al gatete. Y toda esta pintura. ¿Por qué hay tanta pintura por todos los sitios? Mira, la pintura. Nos ha descubierto... Una entrada secreta para entrar ahí, chicos. Eso es lo que nos ha... Lo que hemos descubierto con la pintura. Pues ojo que ni tan mal, ¿eh? Que ahora tenemos una misión en la que tenemos que ir por ahí. En la que seguramente nos haga falta eso, ¿eh? Ojo que no es nada de mala idea. Vamos a hablar con el pibe. A ver si... Si ya con los gatos hemos reventado a todas las ratas. Los gatos son seres sagrados y mantienen el equilibrio. Tu problema con las ratas se ha solucionado gracias a Freya. Jamás pensé que me alegraría al oír los maullidos de los gatos. Ten esta llave. En mi casa hay algunas cosas. Coge lo que quieras. Pues bueno, machote. Vamos a ir a robarte un poquito. Ya tenemos otro misterio. Otros 1200 de experiencia. Plata, suministros. Y poca cosa tienes aquí, ¿eh? Poquita cosa tienes, hijo. Pero bueno. Vamos a ir ya a la misión principal. Y a ver qué tal se da. Porque la verdad que la fortaleza esta es bastante, bastante grande. Así que se van a venir bastantes destrozos. Aquí hay bastantes enemigos también muertos. Encima son aliados, parece. Dos equipos escondidos. Uno a cada lado de la puerta. Os moveréis al recibir la señal. O sea, que estamos aquí. Un montonazo y no nos están viendo. Desde luego. Venga, vamos a ver. Misión. Misión. Ahí están llenos de bombas. Devuélveme Cambridge. Devuélveme Cambridge. No tiene por qué morir nadie más. Hablemos de esto como señores. ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada. Pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad. Convertí una choza de barro en un próspero puerto. Y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza. Marchaos. Volved al fango al que pertenecéis, paganos. Wigmund. Wigmund. Vamos a intentarlo otra vez. Sal de Cambridge. Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida. Cambridge es mío. Soy su dueño. Y pienso extirparos de esta tierra. Como a la poderosa vida purulenta. Deja que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo. Es usando fuego. ¡Fuego! ¡Ojalá, machote! ¡Ojalá, machote! ¡Ojalá! Madre mía, cómo reparte. Es que cómo reparte este... Qué juegazo es este Assassin, ¿eh? O sea, yo no me voy a cansar de decirlo nunca. Este Assassin es un espectáculo. Toma por culo. Aquí hay más malos. Uno menos. La verdad que voy a intentar ponerme la espada esa grande aquí. Y vamos a matar unos cuantos con la espada. A ver cómo va, chicos. Solamente por curiosidad. Como veis, es la hostia, pero tampoco quito tanta vida. O sea, como arma... Yo creo que es mejor el hacha y el escudo. Pero porque quito más vida. Ojo, eso está guapo, ¿eh? Hombre, ya os digo que mola un montón la espada, pero... Yo creo que al ser un arma dos manos tendría que quitar más vida. Porque tampoco es que quite tanto. Toma. Al final estoy quitando 27. Ya os digo. Quito más con el hacha. Pero claro, como arma... Imagínate. Toma. Otro muerto. Como arma es mucho más flipante la espada. Pero es mucho más eficaz el hacha de Varin... Con el escudo. Y encima es el hacha de nuestro padre. Así que bueno. Es que ya solamente quito 37, más o menos. 37, 38... Con el hacha. Y encima tengo el escudo también. Ahí hay otra hoja de tatuaje por ahí. ¡Ojo! Lo que no sé es por qué no me deja usar... Las actitudes aquí. Porque tengo las dos barras llenas de adrenalina. Pero no. Las tengo como en gris. Venga, vamos a hablar con Soma. No hay señales de Wigmund. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma... A ver, la verdad es que yo me pensaba... Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad. Y una larga... Yo me esperaba que esta zona iba a haber un poquito más de malos y un poquito más de... De acción, ¿eh? Porque ha sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. Madre mía, vaya sonido. Vaya sonidito del cuervo. Pues nada chicos, el clan del cuervo ayudando también a Soma a recuperar su ciudad. Y estamos a tope, ¿eh? Aquí ayudando a todo el mundo. ¡Miraos todos! ¡Muereros! ¡Bellos! ¡Gallardos! ¡Y sangrientos! ¡Sí! ¡Combridge vuelve a ser nuestro! ¡Mañana! ¡Seréis los que extinguiréis los últimos juegos de Weird Moon! ¡Pero hoy! ¡Estamos! ¡Lo festejaremos como dioses! ¡Lo festejamos como dioses! Se le nota preocupado a Igor, ¿eh? ¡Eh! Se le notaba preocupado y no sé por qué. No lo entiendo muy bien. A ver qué quieres, Oma. El clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí. Pero estabas celebrando de luto. Parecías indecisa. A ver qué nos dice. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Crees que hay un traidor? Puede que haya otra explicación. Es justamente el túnel ese que habíamos descubierto con lo de la pintura. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Birna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad, pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Birna a destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. Ojo, ¿eh? Es una buena idea. Tú los conoces mejor que yo. Habría que ocuparse antes de Big Moon. Vamos a decirle que tú los conoces mejor. Pero conoces a tus guerreros mejor que yo. Entre tú y yo, mi juicio está nublado. Amo a los tres como si fuéramos hermanos. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eibor. Complicado, ¿eh? Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar. Ojo, un regalo. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Gracias, Soma. Eres muy maja. Gloria recuperada. 3.400 de experiencia. Dos puntitos. Voy a ver qué me ha dado. Blood Bull. Escudo ligero. Varias misiones aceptadas. Aquí hay un pergamino. El Rigosur. Así que esto para adentro. Es una página de saga obtenida. Dos flechas. Otro Jones vikingo de estos por aquí. Jones vikingo de Kachou. No tengo ni idea de quién es. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos partidas de dados. Tenemos competiciones de estas de beber. Hay un montón de cosas que hacer por aquí. Vamos a ir por el túnel. ¿Este qué hace por aquí? ¿Lo reviento o qué? ¿Dónde está? Está aquí, digo. Había un cofrecito. ¿Esto es un malo o qué es eso? ¿Por qué? Porque hay tanta gente por aquí. Vale, esto hay que romperlo. Tenemos cuero. Mineral de hierro. Y las víboras que son un poco pesadas, ¿eh? Está una flecha en la cabeza de esa víbora. Y aquí tenemos la entrada. Esto es lo que os he dicho antes. La pintura que nos llevaba hacia el bote ese, que estaba ahí justo al lado del agua. Y a lo mejor así, Eivor, que tiene el rastro de águila, puede descubrir mejor dónde está. Y mira, aquí están todas las ratas otra vez. Pero los gatos no se las están comiendo. A ver si dice algo. Cuando lleguemos al bote. Pues así pasó. Entonces, esos aliados tienen que estar cerquita. Tienen que ser estos de por aquí. Seguro. Vamos. A ver qué misiones tenemos ahora. Tenemos parte de el cantar de Soma. Arrasar las aldeas. Asesinar al sacerdote de Balden. Se une a Birna y su tripulación para aplastar las fuerzas de Bismuth en Ravensburg. Vale. Tenemos unas cuantas misiones. De hecho, esta de asesinar al sacerdote de Balden. Eso de Balden. No sé dónde está. A ver si lo vemos. Balden, Balden, Balden. No tengo ni idea. No tengo ni idea, chicos. Aquí, fíjate. Están a tomar por el culo. Tenemos una, dos y tres misiones. Y tenemos un montón de cosas que poder hacer, ¿eh? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser... Ya que estamos aquí... Voy a ir a matar a ese personaje de la orden. Y ni tan mal. Vamos a matar a ese personaje de la orden. Y vamos a conseguir esos puntos que tenemos allí de riqueza. Así hacemos algo secundario también. Pero la verdad que últimamente no hacemos prácticamente nada. Y hay que quitarse todo eso de encima. Y una vez que hagamos esto... Lo mismo voy a... A nuestra ciudad. Porque teníamos los 60 de materias primas. Que no hemos gastado, tío. Y esto que es zona restringida... Ya es tú. ¿Por dónde me la voy a pasar? Y no sé por qué... Otra vez que no puedo... Otro muerto. No tengo... Activo lo de las actitudes. No sé qué ha pasado. Que se me ha como quitado. Hay que arreglar eso. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Ahora lo miraré. ¿Por qué se me ha podido quitar eso de las actitudes? Madre mía. Me ha citado en toda la cabeza, tío. Saqueamos cofrecito. Cuero, minerales... La verdad que estamos forradísimos. Muy pero que muy forrados, eh. Qué mal, tío, de verdad. Vamos a ver. Ahí no llego Pero no se escondáis Porque os escondéis todos Madre mía Me está dando pero bien el cabrón este Espabídate ahora Dos lingotitos de carbono Madre mía como puedo fallar esa tía De verdad Mira la llave estaba aquí Tenemos hacha de Uskarl Tiene buena pinta también el hacha Es hacha barbada Así que es hacha de una mano Que son los que usamos nosotros A ver que más tenemos en esta zona En esta zona ya no hay nada más No hay tampoco ni cofrecitos pequeños Solamente Tenemos ese de ahí Leo Gifu Toma Leo Gifu Machote Otro muerto Esto nos dan 50 de experiencia Me ha picado la mierda la cobra A ver, a ver, a ver Mira teníamos ahí una de estas de fuego Si lo llego a saber Reventamos a este tío 900 de experiencia Que también está bastante bien Y Leo Gifu muerta Os voy a matar a todos Hasta luego Pues otra muerta Relaciones Notas Runa menor Medallón de los antiguos Que esos hay que llevárselos Allí a nuestro asentamiento Y este que tenemos aquí La verdad que no sé qué nivel tendrá Pero le podríamos intentar matar Ya que aquella vez intentamos matar uno Bueno, uno no Es que le hemos intentado matar dos veces Y las dos veces nos ha matado ¿Está por allí? La verdad es que no sabemos qué nivel tiene Pero lo vamos a saber enseguida Y si nos mata Pues mala suerte Y si nos mata Mala suerte Bueno, vamos a verlo A ver desde aquí Si nos lo dicen Nuevo fanático Es este No, ¿Quién es? Este Eor for wine La poderosa guerrera Eor for wine Forza su propia armadura Como aprendiz de druida Causa las desgracias de sus adversarios Mediante encantos Y sortilegios Tiene 90 de habilidad Y nosotros 68 Más dos puntitos Que tenemos ahora mismo Que esos dos puntitos Encima van a ser Este de sigilo Y otra de estas Descenda del cuervo Que nos viene muy Muy bien Es que encima Tiene hacha pesada Tiene tres vidas Y es que no le quitamos Una mierda Pero vamos a ver Madre mía Que hostia me ha dado Ojo, eh Madre mía ¿Cómo empieza esto, eh? Me ha dado bien ahí De momento Me está dando bien Incluso Podría llegar a decir Que va ganando Pero ¿Dónde vas, hija de? Ahí, haciéndome trampa A ver, chicos Que se me ha quedado pillado Víganos Despídete de la vida Es que Si cada vez A ver si me ayuda El lobo ese Ojo que hay un montonazo De lobos A ver si me echan una mano Pero me da miedo El cabrón del lobo Atacar a ella Me remientan a mí La mierda A los lobos Esos Ojo Claro Claro, es que los lobos me están reventando a mí por su culpa Y yo me estoy quedando sin vida Tengo mucha gente Me va a reventar también entre los lobos Entre unas cosas y otras Nada chicos, me ha reventado entre unas cosas y otras Los lobos, pensaba que me iba a venir bien Que estuvieran por ahí, pero al final no nos ha venido bien Al final nos ha perjudicado más Y todavía no estoy yo preparado para matar a estos tipos Que me sacan 20 niveles todavía, pero no estoy preparado No estoy yo todavía preparado para matarlos Una pena Pero es así, todavía no tengo yo lo que hay que tener Así que he llegado a este punto Lo primero que vamos a hacer va a ser ir Ir, ir, ir A nuestro poblado otra vez Vamos a ir a nuestro poblado A nuestro poblado, sí Y con esas 60 que teníamos de materias primas Vamos a construir un edificio Y vamos a darle todos esos medallones de la orden A Ethan, justamente mira, iba a hacer eso Lo primero que nos dicen nada más llegar Es que hable con Ethan Así que es lo que iba a hacer justamente Para entregarle los medallones que tenemos A ver que nos va diciendo Tenemos 6 páginas del códice Y 4 medallones Vamos a dárselo Las 6 páginas Ah, no puedo Primero tengo que darle los medallones Venga Nueva actitud Bien, ahí también 6 páginas Nada O sea, esto De momento nada Pues muy bien, Ethan Nos ha dado una nueva actitud Tenemos 2 Ataque venenoso A distancia Y ataque venenoso normal Esto está bastante bien Para los enemigos pesados Por ejemplo Este combate que acabamos de hacer Si le hubiéramos dado esto De este ataque venenoso Al principio Pues le iríamos quitando vida Poco a poco De hecho lo voy a poner aquí en la X Y eso viene bastante bien Así que ahora ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 60 de materias primas Entonces Vamos a llamar aquí A nuestro cuervo ¿Qué ves, vieja amiga? Y vamos a ver Qué podemos construir Porque tenemos La caseta esta de pesca Tenemos panadería Mejora el efecto de los banquetes Yo creo que eso ahora mismo No nos sirve de mucho Mejora los efectos de los banquetes Para matar animales legendarios Esto de aquí Es museo Romanos Y te recompensará Por llevarle los artefactos romanos Eso tiene buena pinta El taller de tatuajes Cosméticos para el barco Es lo único que nos dan Los astilleros Así que yo creo que voy a construir El museo Voy a construir el museo Porque si Nos van a dar recompensas Yo creo que merece la pena Así que Eso chicos Vamos a construir el museo A ver qué nos dan Cuando vamos entregando Todas esas máscaras Y demás Vamos a hablar con Con este que hay aquí Octaviano Mi nombre es Octaviano Claudio Británico Soy coleccionista De reliquias romanas Un nombre interesante Si te estás preguntando Que puedo aportar Al asentamiento La respuesta La tienes En el mayor imperio Que jamás ha existido Si He visto sus ruinas Son impresionantes Pero no las has visto Restauradas Sin todo su esplendor Yo puedo hacer algo Al respecto Claro Que voy a necesitar Un lugar Para guardar mi conexión Claro Vamos a construirle Y a ver qué recompensas Nos da Cuando le demos Todas estas máscaras romanas Que tenemos unas cuantas 600 De suministros Y 45 de materias primas Pues para adelante chicos Construimos museo Ahora eso sí Como no me den Una recompensa En condiciones Bueno 3 de 6 Somos nivel 3 Me tendré que apañar Con esto de momento Aunque carece De la grandiosidad Del imperio En su apogeo No te gusta No es eso Es que realmente No parece muy romano Necesita más reliquias Más estatuas Más estatuas Roma Si en tus viajes Encuentras algún artefacto Que inequívocamente Sea romano Tráemelo Así esto parecerá Otra cosa A ver Vamos a ver Qué nos da chicos Eivor ¿Alguna vez Te has enamorado? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso has sufrido Esa ciega sensación Que produce Tener el corazón Desgarrado Por ansiar El esquivo objeto De tu deseo? ¿Acaso has sufrido Esa amarga agonía De ver a quien Amas en brazos De otra persona? Yo He sufrido Ese dolor Por culpa De Maximiliano ¿Uno de tus amantes? Por los dioses No Maximiliano Es una sabandija Una alimaña Una rata Una serpiente Un ser despreciable Me ha robado Lo que más quiero En el mundo Una estatua Una estatua De un legionario En perfecto Estado De conservación Que yo sepa Maximiliano Se halla en Lunden O en sus alrededores Seguro que está Manoseando Mi querida estatua Si alguna vez Lo ves Dale recuerdos De mi parte Es decir Que le escupas En la cara Y recuperes Mi estatua Vale Una misión nueva Entregar artefactos 5 Aquí tienes Más reliquias Para tu colección Enseñame Que has encontrado Maravilloso Diseño De estatua Romana Para No se para que será Esa es la recompensa Que nos ha dado Pues vaya mierda Chicos Si lo se No lo construyo La verdad Un poquito F Pero bueno Otra cosa más Que hemos construido A ver Que le vamos a hacer Por cierto Ahora me acabo de acordar Que tenemos aquí El escudo Que nos había dado Soma Que es el Blood Bull Que a ver Si lo comparamos Es que el nuestro Está bastante bien Encima del cuervo Pues nada Me le voy a quedar De momento El hacha Que habíamos conseguido Tampoco lo he visto El hacha de Uskarl Aumenta tu ataque Con cada golpe Eso me gusta A ver si le comparamos Y le subo 3 niveles más Sería 18 más De ataque Que sería 63 más 12 75 Tendría más ataque El nuestro Más De aturdir Probabilidad de crítico También más Lo único que tendría Un poquito más De velocidad Este hacha De Uskarl El nuestro Es mejor Así que me le quedo Misiones Vamos a ver Tenemos que ir a Lunden También para hablar De esa estatua Los saqueos Fluviales Que eso tampoco Sabemos muy bien Que es todavía Este Junque Esta está muerta La quilla 3 de 6 Pues chicos Por aquí De momento Tenemos poco que hacer Recibe A recién llegados En el muelle Ojo Tenemos ahí Una nueva misión Aquí podemos Construir algo Puedo poner La estatua romana Equina Esta Esto está bastante bien Que podemos poner Ahí nuestras cositas Pero claro Vaya patraña Que tengamos que Que encontrar Un montón De De estatuas De esas y demás De artefactos romanos Y nos dé eso De verdad Que es una F Pero muy Muy grande Muy Muy grande Vamos a recibir A los que han venido Aquí Esto será por Subir al nivel 3 A ver Quienes vienen A Valca Quien es Valca Como una india O que es Ah no Valca Era la De las primeras misiones Aquella que nos hizo La visión Aquella Es la chamán Chicos Toda la eternidad Es todo Cuanto podemos Desear Así es Ven ¿Cómo ha ido Tu travesía? Agotadora Las olas Y el viento Nos acompañaron Desde que Zarpamos Volábamos Como gaviotas ¿Y cómo Te encuentras tú? A pesar De tu aspecto Estoico El brillo De tus ojos Me resulta cálido Tal vez sea La esperanza El asentamiento Crece Pueblo es feliz Y yo Ansío ver Que me depara El futuro ¿Y tus visiones? Van y bien Pero dejemos Ese asunto Permíteme A ver ¿Qué va a hacer Valka aquí? Por aquí Te hemos encontrado Un buen lugar Al pie de la colina He pasado Toda la travesía Intentando invocar En mi mente Una visión De este lugar ¿Y cuánto Lograste ver? Vi los árboles Y el agua Y la colina Ondulante Pero no llegué A imaginar Tanto verdor Es un color Reconfortante Para unos ojos Cansados De la sal marina Valka Por los dioses ¿Qué te trae aquí? Espero que nuestro Asentamiento No esté maldito La única maldición Que asola Este lugar Es la patanería Del herrero Resulta extraño Surcar el mar Y aún así Sentirse como en casa Este lugar Parece rebosar Energía Vida Más o menos Que sí ¿Entonces se va a quedar En nuestra casa comunal O qué va a hacer? ¿Por qué has tardado Tanto en venir? Quería asegurarme De que fuera Un lugar decente Volveremos a hablar Randry Cuando me haya asentado Antes de que se me caigan Los brazos ¿Qué es esto que llevo? Mis ingredientes Más pesados Plomo Barbas de ballena Mutas de oro Así me gusta Que trabaje Que no le hará Ningún daño Toda esta gente Que has traído Hasta aquí La vida Que has comenzado En estas costas Extrañas Esto te complace Sin duda Es un regalo Saber que he construido Este lugar Y que protejo A esta gente Cuando te he preguntado Has hablado Primero de ti Y pienso que eso Dice más De lo que crees ¿Dónde vas Valca? ¿A qué casa Va a ir esta Esta mujer? ¿A qué casa va a ir esta mujer? Buenos días ¿Quién es ese hombre? Octaviano Un tipo extraño Creo que te caerá bien ¿Ves aquello? Allí es donde está tu hogar Háblame de tus visiones Esa va a ser la casa de Valca Una casa para ella sola Cada vez que regreso A mi visión Lo que veo Parece menos un sueño Y más un recuerdo ¿Y el padre de todos Se te continúa apareciendo? Sí, en ocasiones También me habla Pero... Parece una locura Decir esas cosas En voz alta Lo comprendo Puedes dejar eso ahí mismo Gracias Hemos llegado Es precioso Tal y como me prometiste En cuanto me haya asentado Podremos volver a hablar De tus visiones Muy bien Valca, por favor Tienes un don, Eivor Eres un mensajero De los dioses Por favor Déjame ayudarte Quizá conozca un modo De aclarar esas visiones Un elixir Que abre la puerta De tu mente Al reino De los dioses Ahora le vamos a poder Yo creo Construir algo aquí A Valca Y ayudarnos A esas visiones Esto va a ser interesante Estaría encantada Gracias Eivor De nada Y... Bienvenida a casa Una amiga sabia 1700 de experiencia Otros dos puntazos De habilidad Nueva misión En sueños 60 de materias primas O sea Contra más vamos subiendo De nivel Nos va costando 15 de materias primas Los nuevos edificios Y el primero costaba 30 El segundo 45 Y el de nivel 3 60 Y aquí tenemos Misiones De visiones Vamos a ir con el cuervo Explora la zona Porque esta zona También me parece nueva Me ha parecido nueva A verla ahí desde lejos Con un montón de Como de velitas Y demás Parece como un santuario Y a ver Que zonas tenemos Nuevas Granja ganadera Efecto de los banquetes Taller del cartógrafo Revelar Elementos del mapa A ver que más tenemos La panadería estaba La cervecería también La caseta del cazador también La granja Y esto de aquí Granja de cereales también Y ahí tenemos La caseta Del avidente Eso de ahí Casa de Alvis Y Olger Los efectos De los banquetes También Tenemos otra vez Un montón de cosas Y granja Avícola Que ya es para Hacernos también Nuestros propios banquetes Y tener ahí Nuestras propias gallinas Nuestros pollos Y demás Joder chicos Pues tenemos Un montón de cosas Pero es que claro Desbloqueamos Un montón de edificios Pero claro Es que No tenemos Tantas materias primas Ni siquiera tenemos Donde conseguirlas Entonces Tiene que haber Alguna forma De conseguir Más materias primas Porque es que Tenemos demasiados Edificios Para conseguir Tenemos Demasiados edificios Y demasiadas Pocas Oportunidades Por así decirlo Así que Muy mal eso Muy mal Intentar ir Al comercio Que creo que es este Y a ver si le podemos Comprar algo Le vamos a vender Aquí a Yanli Todo lo que tengamos También Porque Yanli Tenía bastantes cosas También Mira Parece que tiene Algo nuevo Este escudo Guardia real Es un escudo Grande Y este arco De víbora Que también Parece nuevo Los adornos Del asentamiento Adornos Del dracar Tatuajes Un montón Peinados Varios Peces Fanáticos Tenemos que haber Construido Lo de Lo de los peces Tenemos que haber Construido Lo de los peces Lingotes De carbono Podemos comprar Este escudo Que tiene Muy buena Pinta Es un escudo Grande No tenemos Ningún escudo Grande Y este arco De víbora No pone Que tipo De arco Es Y eso No me gusta Este escudo De la guardia Real Tiene buena Pinta No lo voy a Comprar Pero no No por falta De ganas No por falta De ganas Hasta la próxima Elbor Y aquí Cuando He investigado Esto Vale Es esto De aquí Lo que salía Y aquí Podemos poner Por ejemplo Otras tatuas Romanas De estas Está chulo La verdad Hay un montonazo De cosas Mira Aquí podemos Poner otra Cosa A ver Si con el Tiempo Tenemos un montón De adornos Y ponemos Bastante guay La ciudad Pero ya os digo Es que no hay Muchas zonas En las que Podamos Coger Materias Primas Por ejemplo Esta zona De aquí Si parece ser Que vaya a haber Materias primas Pero es que Es nivel 160 Esta zona De aquí Igual Pero es 250 Esta Igual Pero es 190 Esa No 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 Lo Sabemos Esta de aquí Es poder 90 A lo mejor Esta si me Podría arriesgar A hacerla Y conseguir Otros 60 De materia Prima No se Chicos Puede ser Que en el siguiente Capítulo Me la juegue Y haga esto Puede ser Que me la juegue Y haga Esta zona De aquí Ya veremos Ya veremos Yo creo Que he visto Esto Vamos a dejar Por aquí El capítulo De hoy La verdad Que Este juego Siempre me deja Con ganas De jugar Más Y más Y más Y más Y más Así que Es una pena Tío De verdad Es una pena Porque me encantaría Tener muchísimo Más tiempo Para subir Este juego Pero es lo que hay Chicos Es lo que hay No se puede más Así que vamos a dejar Por aquí El capítulo De hoy En el siguiente Vamos a continuar Con la historia Vamos a intentar Hacernos esas Tres misiones Para ver si podemos Hacer Todo ese Todas esas misiones Y terminar Esa zona Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Este capítulo Nos vemos muy prontito Con el gran Eibor Y a seguir Con esta pedazo de historia A ver si le podemos Meter un poquito más De ritmo A la serie Un abrazo A todos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.